1, 2, 3 Hola amigos, soy Adrián y todos ¿Cómo están? Y bienvenidos a un nuevo video de Pizzugun y bueno hoy estoy pensando pues en hacer una serie de campañas pero antes, vamos a poner unos pistolas porqueritas como esta, ¿dónde pongo esta? como porquería me pongo esta me la dejo debería cambiármela pero más de lo que voy a hacerlo esto me dejo ahí el francotirador también nos quitamos la armadura vamos a ponerlos algo más simple como esto esto es esto que es esto me va a servir para la hitman que tengo así que flipar en la capa me pongo la sniper vamos a equiparnos porque sí vamos a tenerla porque sí y esto creo que no es una que tenga esta la única que tengo la única todas son estas así que bueno aquí para y ya bueno pues ya nos equipamos con el como ya pero bueno vamos a ir al modo aventura al modo campaña es una serie que voy a hacer de piece of gum ya que me gusta piece of gum me empezó a gustar un montón antes no me gustaba tanto pero ahora es que me ha encantado pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a tener los medios desde el inicio y luego se va a poner poco a poco más así que vamos a ir a la granja vamos a hacer dos dos mundos así en dos en dos y a ver me acabo de levantar y escucho unos zombies estos son unos zombies wow unos zombies que este como se dice que este tipo tienen pala y que recono cosas por el mundo pero ehm como se da al granja creo que el vive ahí bueno si decimos granjera así que vamos vamos a ir vamos a ir a con el chico se va a acelerar y ya madre se cojo bien rápido aquí aquí no se pero no no se te pone como en el modo campana voy a en mondaz aquí si no me te voy a acelerar y voy a la vamos 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 déjame eso es bien fácil hasta ahora es bien fácil Lo está poniendo más épica y más rápido, ¿verdad? Pero después tendré que... Ok. Tres estrellas. Ok, lo mató. Y se supone que había una... Don, don. Help, don, don. Ah, la... La... Este... La... 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 Lo que pasa es que... Ella no ha escuchado algo así de help. Una persona, por fin. Esta voy a usar, eh... Ah, sí, ella. No, esto lo tengo que hacer. Tienes que hacer. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 3, 2. Donde son people... Tengo que salir por aquí. Tengo que salir por aquí. Oh dios mio que asusto Y el jefe Uy hola Consigui el arma Bueno hemos metido al jefe Esto es suavio rápido Así que vamos a hacer uno mas Y ya Es que el jefe esta siendo muy cortito Esta es el ultimo Y... I'm late Se lo comieron I should go to the city Yeah Now I can get out to the city Ya en el carro De 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 policia Ok esta un poquito mas dificil Asi que hay que estar pendiente Con... Esta preparatoria Este me gusta Estoy agarrando para un Uff Para algo de dificil Y... 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 Quiero todas las estrellas Quiero... Que... Ahí tenemos pa que robar Uff Dios! He tirado un montón Uuuhh! Vamos a ver... ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Vamos a estar como este Esta rocha Me gusta la flecita porque me dice... porque antes me tardaba media hora en encontrar el maldito mejor monstruo que soy este cobre me ha quedado muerto está puro uy, esto me ha quedado con esto creo es un monstruo de daño no lo veo nada de daño bueno, osea literal no, pero no sé, esta victorita no puedo y bueno chicos hasta aquí el video de hoy mañana este, subo el el segundo episodio aunque no es el segundo episodio pero ya saben, ya saben este, denle like apoyen el video para el segundo episodio y recuerden que se va poniendo obviamente más difícil y más y más y más y bueno pues adiós 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 adiós